... ...nos enorgullece enormemente el que estemos identificados... ...nuestro nombre a través de nuestro padre... ...en esta ciudad tan grande. Todos los malaguistas y toda la ciudad de Málaga... ...los recordarán como si fuera hoy... ...y estarán todos también muy orgullosos... ...de que se pueda dedicar este banquillo... ...al mítico entrenador Joaquín Pero. Cuando llegó fue algo especial... ...porque estábamos en segunda... ...nos subió a primera, ganó la Intertoto... ...también llevó el equipo a Europa... ...el entrenador con más partidos en el Málaga... ...y el fútbol dirigiendo... ...hemos considerado el club por supuesto... ...que el banquillo, con todos los respetos... ...a todos los entrenadores han pasado por el Málaga... ...que se llame Joaquín Pero... ...y la verdad que todo el mundo está muy contento. Tuve la oportunidad de conocerlo... ...de aprender muchísimas cosas de él... ...y qué menos que pueda estar aquí eternamente... ...representado en el banquillo local... ...donde él de verdad demostró tanto señorío... ...tanta experiencia, tanto conocimiento... ...y transmitió tantos valores... ...a sus jugadores, al club, a la afición. De agradecimiento y de buen ver... ...el que se haya hecho un banquillo... ...que yo creo que hasta ahora no existe en España... ...aquí ha sido algo especial, un cariño grande... ...una unión con club, prensa y seguidores... ...que yo creo que es difícil conseguirla... ...y en esos años del club creo que se consiguió... ...y se generó un ambiente para levantar otra vez... ...a la ciudad en el mundo del fútbol. Era un lince como yo le llamaba, el banquillo veía muy bien los partidos... ...y se daba cuenta realmente que tenía que cambiar el sistema... ...y después a nivel grupal del equipo, en el vestuario... ...sabía llevarlo perfectamente, lo respetábamos mucho... ...de hecho él se dirigía a nosotros como usted... ...y bueno, esos valores, trabajo, humildad... ...mucha constancia... ...y esos valores en el deporte siempre Joaquín Pedro... ...nos los ha inculcado... ...y con él llegó por supuesto todo el éxito del Málaga de fútbol. Para nosotros el Málaga es un punto de referencia muy grande... ...para la familia y así lo vamos a recordar... ...después del homenaje este que se ha generado. Y es un orgullo de que el banquillo local se llame Joaquín Pedro.